¿Cómo están tanto tiempo? Alguien me puede decir, ¿cómo puedo erradicar una denuncia? Están fumigando con dos 4D, no se puede respirar del olor, mi hija está brotada, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo decirles, ya no me importa un carajo, voy a pelear con el que me tenga que pelear. Un viento terrible, están fumigando a tres cuadros de mi casa y no se puede estar del olor. Llamé a la delegación de la policía y por teléfono me dijeron que justo andaba el móvil y estaban unos inspectores municipales que los iban a mandar. Mirá, mi hija como justo empezó el olor tan fuerte, la hice meter adentro y ya empezó con que le picaba el cuerpo. Receta agronómica no sé, pero la forma que están los bidones puestos al lado de un tanto de Australia, al lado del agua, al lado de una casa de una familia, que por lo menos hay dos nenes chiquitos y un adolescente, no creo que un profesional haga eso. Es más, nos paramos enfrente al mosquito para hacerle señas para que paren, ¿viste? Por lo menos que fumigue cuando está el viento para otro lado o que no fumiguen, lo ideal sería que no fumiguen, yo no quiero que fumiguen. El que estaba manejando es un fumigador de arrastre, el que estaba manejando es el puestero que tiene ahí. Yo no creo que este hombre tenga ningún instructivo de cómo aplicar ni sepa, pero con una deriva que ahora calmó el viento, pero hasta hace un rato, impresionante el viento que había. Mirá que el campo está lejos, ¿eh? De donde están fumigando, en línea recta debe haber más de un kilómetro, ponéle. El campo, en el partido de lobería, creo que es el cuartel 12, es paraje La Alianza, camino a dos naciones. El establecimiento se llama Don Eugenio, uno de los propietarios es Rafael Bob, en realidad su señor y su sobrino, que son del vino. El sobrino es Néstor del vino, que creo que es el propietario del campo.